Al salir a rogar las costas del garraf Me gusta el olor del mar Inspirar esa brisa sin adulterar Por el humo de combustión Y saber que somos ecológicos Y que nos alimenta el sol Y poner nuestro granito de arena A un planeta en evolución En tu moto eléctrica Puedo escuchar tu corazón En tu moto eléctrica Puedo notar tu respiración En mi moto eléctrica Puedes sentir la fuerza del sol En mi moto eléctrica Puedes sentir la libertad Podemos estar sin molestar Su motor hace el ruido de un ventilador Y no desprende calor Transitor por un bosque salvo un viagador Escuchando al ruiseñor Y saber que somos ecológicos Y que rodamos sin molestar Y poner nuestro granito de arena Para no contaminar Para no contaminar En tu moto eléctrica Puedo escuchar tu corazón En tu moto eléctrica Puedo notar tu respiración En mi moto eléctrica Puedes sentir la fuerza del sol En mi moto eléctrica Puedes sentir la libertad Podemos estar sin molestar Hey, oh, 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 oh Hey, oh, 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 oh ¡Gracias!